El pasado 13 de noviembre, los ciudadanos del Distrito Federal decidimos las obras y servicios para nuestros pueblos y colonias, con cargo al Presupuesto Participativo 2012. Visita la página www.iedf.org.mx para conocer los resultados de tu colonia o pueblo. Durante todo 2012, realiza el seguimiento de las obras o servicios que el gobierno va a realizar para ti. La participación ciudadana tiene mucho valor. Ya diste el primer paso. Mañana otros te seguirán. IEDF y Ciudadanía, trabajamos juntos.